Hola, ¿cómo están? Pues vamos a seguir con nuestra interpretación de Acuario, en la que pues nos quedamos en todo lo que está concerniente en el mito de Odiseo o Ulises. Como ya les expliqué yo, esto es este, pues el nombre que va a agarrar él en cuestiones de, en cuestiones de cuando es en griego es Odiseo, cuando es en romano es Ulises. Bueno, pues ya nos habíamos quedado de que va a haber una diosa que se va a encargar en ayudarlo. Bueno, toda esta ayuda es este, de Atenea. Atenea es la diosa de la sabiduría y es hija de Zeus. Ella nace en una forma muy, muy peculiar y muy curiosa que en otra ocasión, en otro video, vamos a contarlo bien. Ella, Zeus tiene una vez un dolor de cabeza muy fuerte y con un hacha se abre la cabeza a él y sale esta Atenea, la diosa de la sabiduría. Esta diosa es la encargada que va a estar ayudando a este, a Odiseo para que pueda él regresar a su casa. Él se tardó 20 años en toda su travesía, 10 años cuando estuvo en la, en la guerra de Troya. Y otros 10 años cuando estuvo en la Odisea tratando él de regresar a su isla de Itaca. Los personajes que intervinieron en todo esto es Elena, Penélope, Telemaco, Atenea, Poseidón, que también se le llama Neptuno. Acuérdense que es porque cambia de civilización. Uno es griego y el otro es latino, es romano. Y Hermes, Hermes va a ser el encargado de que cuando esta Atenea le pide a su papá que lo ayude a Ulises a salir de todo y poder regresar, es mandado este Hermes a la isla de Calipso para hablar con la ninfa y que lo deje salir. Y así pasa, él ya se sale, pero es cuando le va a ir aconteciendo todos los viajes que les he platicado. Porque aquí todo esto, piensen que yo les había comentado, que es una introspección. Una introspección en la cual él va a tener que valorar toda su esencia, toda su generación que él ha ido evolucionando. A partir de todo esto que le pasó a él, él tiene que asumir ese compromiso. Él no va a llevar a nadie, en él se va a llevar a sí mismo. Estos personajes ya les dije, por ejemplo, Penélope pues significa su alma, que es la esposa de él. Todo ese letargo, todo ese olvido que tiene cuando él se duerme, es lo que va a ir obstaculizando cada avance, porque es cuando entran todos sus sentimientos, cuando toda esa tripulación que son sus amigos, representan toda esa debilidad, toda esa inquietud. Todos esos instintos que él no sabe controlar y pues va a hacer que empiece a manejar toda esta odisea, lo cual pues va a representar en realidad pues un largo viaje. La vida es eso, la vida es un largo viaje que a veces lo real es el presente, ¿sí? Es el aquí y el ahora y es lo que él tiene que ir resolviendo poco a poco con esta pues introspección que él va a ir haciendo. Como ya les había yo comentado, cuando Telemaco le dicen que llega a Hermes y le dice, sabes que tu papá vive, hay que irlo a buscar, lo van a buscar, se va él a buscar a su papá y le dicen que puede ser que esté en una isla de Calipso y que tiene que ir, entonces él se va a una isla que se llama Pailos en Esparta y él se va a entrevistar con el rey, el rey de Esparta, que en este caso pues es este, el gobernador de allí es Menelao. Este Menelao, él es el esposo de Elena, él va a hablar con el gobernador y él le va a decir, mira posiblemente está en la isla de Calipso, pero en realidad no sabemos. Él agarra y se va, pero en todo ese transitar que él hace, este odiseo pues él también está luchando por salir y él va a llegar a ver, va a tratar de meterse en todo, en su mar, él va a comentarles a los reyes de ahí que él en una ocasión salió de su isla con 12 barcos y que los fue perdiendo paulatinamente y que este, pues lo ayudaron muchas diosas del Olimpo. La ayuda, este, Leucatea es la reina del mar y ella en combinación con la diosa Atenea es la que lo va a ayudar a que llegue y este, hay otra diosa que se llama Neusica, ella también va a ayudar a que pueda salir de todas esas tormentas que se desataron cuando sus compañeros desataron, recordarán que el dios del viento le da unas cajas y ellos piensan que son tesoros porque él se duerme y entonces desatan todas esas tempestades que están. Pues él después de regresar, hay unos pretendientes en su palacio porque piensan que él ya murió y entonces quieren casarse con su esposa, con esta Penélope, pero Penélope pues está esperanzada todavía que regrese su esposo, entonces ella le dice que para escoger pretendiente ellos se apoderan del reino, se quedan ahí abusando de los sirvientes, comiéndose su comida y todo eso están abusando en realidad. Y entonces a Penélope le dice, mira, yo nomás les hago una prenda tejida a mi papá y yo ya escojo con quién casarme, pero ella en la noche lo desteje para que esto se haga infinito pero ellos se llegan a dar cuenta y pues empiezan a presionar la que se case ya entonces en eso este Ulises ya puede llegar a la isla pero se disfraza de un anciano y llega con su hijo para empezar a ver cómo está la situación con todos sus pretendientes y poderlo sacar de la isla. Entonces está Penélope ya así en una situación ya pues muy presionada ella dice que va a ser un concurso, va a ser como algo así como de una simulación de una suerte que hacía su esposo. Tienen que meter una flecha en doce aros, el que logre meter eso es el que va a ser el que se va a casar con ella. Pues todos los pretendientes pues fallan porque pues eso es nomás una arte que tenía Ulises entonces el viejo que es el que está disfrazado, que es su esposo, él agarra su arco y puede meter la lanza fácilmente porque él dominaba esa pues esa actividad y entonces pues ya se descubre que es este Ulises, él mata a todos los pretendientes menos a dos luego llegan los familiares a decirle pues que hagan justicia pero en este caso está Atenea, vuelve a bajar a la tierra y convence a todas las personas haciendo la paz entre ellos y allí termina la odisea. Pues miren, todo esto que les he comentado acerca de la odisea tiene que ver porque es el personaje mitológico de Acuario. Acuario va a estar representado con esa psicología que tiene este odiseo de ir venciendo sus emociones, también Acuario, Acuario, él viene a evolucionar como ya les dije, él es un mensajero de los dioses y tiene que, este Acuario, hagan de cuenta como que él es un reportero como un reportero del futuro él viene recogiendo toda esa información y la trae a la tierra para evolucionar y enseñarle a los demás signos. Por eso es toda esa actividad que tiene porque como su elemento es aire, él tiene que desarrollarlo totalmente y aquí va dejando huella. ¿Dónde se va a encontrar a este personaje? Pues se lo encuentra en muchos lugares. Como él es un signo de filantropía pues se le va a encontrar en los aspectos de, pues en hospitales, por ejemplo esos hospitales, hospitales, lugares donde se necesita encontrar personas que estén involucradas con todos los aspectos de, pues de poder conocer, de poder dar, de poder aportar algo. Es una persona, un signo, que tiene esa sensibilidad esa sensibilidad de ir haciendo que todo lo que esté a su alrededor lo vaya como componiendo, pero componiendo en el aspecto de aconsejar porque así como Sagitario, se recordarán, él es maestro Acuario también viene siendo un maestro, pero un maestro del futuro porque él viene del futuro. Él va a empezar a enseñarles cómo deben de irse manejando la humanidad, pero sin esas ataduras porque acuérdense que ya les expliqué yo que Acuario, él no se liga a nadie él no se ata a nadie, él es libre totalmente cuando siente esa opresión se va y pues lo que va a ir haciendo es de que este signo va a ir agarrando características de los demás signos porque todo es como lo de la lectura de cartas si recordarán, yo les he dicho que todas las cartas van a ir aprendiendo pues este, de los demás signos entonces, con quién este va a estar compatible pues ya les dije que con todos los elementos fuego y con los suyos ahí es donde van a hacer esa mancuerna y en la que va a ir logrando él esa estabilidad que a veces no se tiene porque Acuario cuando es en el aspecto de mujer es una mujer que va a ser innovadora en ese hogar son esas personas que adornan, esas personas que cultivan esas personas que aportan tanto económicamente como conocimientos como también esa compatibilidad que tiene con los signos que yo ya les había mencionado está relacionada mucho con sus características físicas por lo regular son gente que se ve como que es muy ligera es muy ligera en su pensamiento, muy volátil no se fija tanto en lo material no es una persona materialista es una persona de conocimiento acuérdense que ellos vienen a enseñar él no se va a llevar nada no se va a llevar, lo único que va a hacer es evolucionar a un plano superior todas estas características que tiene este signo Acuario tiene que ver mucho con la familia que nace cuando no hay una figura materna ella va a tomar ese papel pero tienen que estar enfocado con los aspectos sentimentales ella no es muy sentimental ya les dije que le cuesta trabajo al nativo Acuario entregarse totalmente porque no se involucra, porque no se ata, porque no tiene todos esos apegos a los que siempre los demás signos están hay veces que este signo va a estar muy relacionado por ejemplo con el cáncer que yo les he comentado mucho un signo cáncer pues definitivamente va a ser desgastante para Acuario porque como cáncer se aferra mucho a la persona pues Acuario los va a asfixiar o también con un Capricornio que es muy controlador pues tampoco se haya esa afinidad ya les dije que esa afinidad pues la va a encontrar con Libra porque Libra va a ir sabiendo combinar poco a poco toda esa situación lo que sí está muy muy marcado en Acuario es que es un signo que va a evolucionar su conciencia y a los que estén alrededor va a dejar una huella terrible una huella de como de trascender a veces este Acuario se va a encontrar con otros signos con otros seres en otras dimensiones y se los va llevando porque como deja esa huella tan profunda en los demás seres que son más terrenales que él los signos que los conocen a los Acuario no los pueden olvidar y no los pueden olvidar porque les dejaron huellas muy muy grandes en su subconsciente pues esto ha sido todo por hoy espero que hayan tenido pues algo que les sirva de todo esto que yo les he dicho toda esta mitología que ahorita vimos acerca del signo de Acuario con Odiseo o Ulises que es lo mismo analícenlo porque eso nos va a servir a nosotros como para saber por qué pasó tantas cosas a Odiseo por qué le pasaron tantas cosas en esa odisea en ese viaje que él hacía de regreso pero de regreso hacia él pues esto ha sido todo por hoy y que tengan un magnífico día y nos veremos en el próximo video espero que se la pasen tranquila